Yo y mi compa peleando por el desayuno Tu estilo está en el caso Jujito pendejazo Soy el pinche rebazo Yo nunca me atraso Mi propia línea atraso Pa' mí este es un payaso Con este verso mataré dos pájaros de un plomazo Un abrazo Ni más sentido, pésame Y si es que tú te calas, mi culito, pésame Pásale, siéntate y relájate Y cuando acabe esta canción, entonces mátame Como dicen en Colombia, hágale Y si es que más para el cielo, adiós, salúdame Gracias